Bueno, pues, fíjate que la verdad es que antes de pensar en ir a otros países, pues no necesitamos hacerlo porque la República Mexicana tiene lugares esplendorosos, maravillosos y que no le piden nada a nadie. Y precisamente a Óscar Valdemar, que se ve que se la pasa muy mal. Oye, Martita, pero antes déjame saludar a nuestros compañeros de Veracruz. Que también es un lugar precioso. El puerto de Veracruz es un lugar maravilloso también. Allí están nuestros compañeros. Entonces, si ya están listos, si no, en un ratito más vamos a estar ya con ellos. Nos vamos a enlazar hasta el puerto Jarocho. Y ahora sí, vamos a ver esta cápsula de Óscar Valdemar en Yucatán, un lugar maravilloso. Sí, se fue a la Reserva Territorial Celestum. Pero además, bueno, en Mérida, Yucatán, hay lugares hermosísimos, los cenotes, pueden ver flamingos. Y bueno, ya no le cuento más porque las imágenes hablan por sí solas. Vamos a ver esta cápsula de Óscar Valdemar. Xixín, que por su origen maya quiere decir concha de mar y define en mucho este espectacular paraíso de blanca arena y agua esmeralda. Lo conceptualizo como un lugar para ser y estar. Lo conceptualizo como un lugar de reencuentro, el reencuentro contigo mismo con la naturaleza y como un corazón y un oasis ecológico. Bueno, para Xixín, estar dentro de la Biósfera Celestum representa todo. De hecho, yo creo que es el principal objetivo de este proyecto. Es preservar 530 hectáreas con un proyecto de bajo impacto. Y que atrás de este proyecto haya muchos similares para seguir preservando varias biosferas. Xixín es sinónimo de aventura, exclusividad, tranquilidad, bienestar y todo un santuario a la vida que no ofrece nada menos que paz y comodidad. El equilibrio perfecto entre el hombre y la naturaleza. Alimentos de la más alta calidad, siempre frescos, realzan el prestigio de este pequeño sitio maya absolutamente autosustentable que hacen de Xixín uno de los sitios mejor diseñados para el descanso y confort, además de ser el único en preservar la reserva de la Biósfera de Celestum. Aquí podrás encontrar grandes excursiones, paseos y expediciones, entre los que destacan los de la migración de los flamencos, que anidan y residen siempre en esta ría. Única en el mundo con manglares con más de 150 especies que solo se encuentran aquí y de las que sobresalen los cocodrilos. Una expedición que no te debes de perder. Xixín los espera con los brazos abiertos. Aquí van a encontrar un lugar cálido, con la calidez maya que caracteriza nuestro servicio. Conocer Xixín es una aventura, vivirlo es un privilegio. Atrévete a conocer esta biosfera única que México tiene para el mundo entero. ¡Este es un lugar cálido! ¡Este es un lugar cálido! ¡Qué bueno que sigue con nosotros! La verdad es que maravilloso lugar. Y bueno, a lo mejor poder planear las vacaciones de verano para ir a Mérida, para ir a Yucatán. No sin antes primero recorrer todo el estado de Veracruz, que también puede ofrecer al turista lugares increíbles, también manglares, selva, montaños. Todo el sureste de México es impresionante realmente.